Presentamos 24 horas central Bienvenidos a 24 horas central, nuevamente hace noticia un intento de soborno a carabineros Los propios funcionarios grabaron el delito que estaban cometiendo tres extranjeros ofreciéndoles 210 mil pesos Primero cuentan el dinero, hacen un fajo y se lo entregan a carabineros Ya joven, ¿está ofreciendo dinero usted? ¿Para ello no va a tenerlo? Sí, la verdad sí, dijo ¿Cuánto dinero me está ofreciendo? No, hablemos usted yo, yo me voy a sentar lucas ¿Ya dónde la tiene? Ya mismo, aquí mismo ¿A dónde la tiene? Aquí Pero cuando piensan que está todo solucionado y que lograron zafarse de la ley por el delito o infracción que cometieron, les resulta peor, ¿por qué? ¿Vaya a pasar por ciento? Tranquilo, 31 Pásamelo Ya joven, está detenido usted por cohecho Este es el último registro de un delito de soborno a la policía uniformada Ocurrió esta madrugada en este local clandestino de Estación Central, donde alertados por ruidos molestos de los vecinos, carabineros llegó Y al darse cuenta que no contaban con patentes de alcohol y funcionamiento, cursó las infracciones correspondientes, pero Es una discoteca clandestina, al fiscalizar a los dependientes de este lugar, ellos ofrecen la cantidad de 210 mil pesos para dejar el procedimiento sin efecto, a lo cual se procede a la detención de los individuos, señalándoles efectivamente que este procedimiento está detenido por cohecho Pero este caso no es el único, son varios hechos que los propios carabineros han grabado como medio de prueba y por ende detenido a los involucrados Pese a su divulgación, hay quienes insisten con esta práctica Después de todo el problema que ha habido con los temas de dinero al interior de carabineros y la red de corrupción Se han ido asociando muchas cosas en torno al actuar de carabineros Desde lo que uno podría entender la cúpula hacia abajo y la verdad es que no quedan a la luz de los ciudadanos en general, de los chilenos en particular, muy bien presentados Los tres ciudadanos dominicanos fueron formalizados y al igual que todo aquel que intente sobornar a carabineros Arriesgan penas que van desde los 541 días a tres años de presidio Les paso 400 lugar para los dos, están los dos nomás, por nada en bajar, yo no soy sábado jefe La posibilidad de acceder a viajes rebajados en el metro tiene al borde del colapso los puntos de entrega de estas tarjetas para el adulto mayor Pero hasta la fecha ya se han inscrito 30.000 personas adicionales a las que ya había para obtener el beneficio La polémica por la restricción en los viajes que terminó con la intervención presidencial y con el metro reculando Fue la mejor publicidad para el beneficio del adulto mayor Las oficinas de metro están repletas Cada día más de mil nuevos adultos mayores llegan con sus papeles para acceder a la franquicia que permite viajar por 210 pesos Siempre las noticias están diciendo, entonces yo dije ¿por qué voy a ser tan porfiada? Voy a sacar mi tarjeta, es un beneficio que no está dando el gobierno así que hay que aprovecharlo ¿Por qué no había sacado antes el beneficio? De puro flojo Y pagaba el boleto completo Una que no tenía tiempo y otra que no la había dejado pasar nomás He andado para allá, para acá vengo de moneda Ya he ido dos veces a moneda ahora para acá, Dios quiera que aquí me vaya bien Dios quiera porque cuesta, tengo 83 años Resulta que ahora necesito porque vengo a médico Voy a ver una hija que vive en Las Condes Entonces ando, utilizo arte, vivo en Maipú Hasta julio, 180 mil personas tenían el beneficio Ahora ya son 210 mil los adultos mayores incorporados Nuestras oficinas, que son cuatro, que son las que estaban haciendo el proceso de inscripción No han sido suficientes para sobre esta demanda Y lo que hemos hecho es aumentarla en estos 12 puntos En los cuales ya estábamos entregando la tarjeta Hoy día también los adultos mayores se están inscribiendo Pese a tener 42 mil adultos mayores y ocho estaciones La planificación de Metro no consideró puntos de entrega en Providencia La decisión causó molestia en el municipio Que luego de dialogar con la empresa estatal Logró revertir la medida Ahora las tarjetas se entregarán en la estación Baquedano Supuestamente iban a tener que ir hasta la estación Los Domínicos Que nos queda bastante lejos Y como aquí hay tanto adulto mayor, eso es algo que nosotros valoramos muchísimo Lo más importante es que la inscripción pueda ser rápida Por ahora la rebaja es solo para los viajes en Metro Incorporar a los 6 mil buses del Transantiago es imposible Debido al déficit financiero de 200 millones de dólares anuales Sumados además a la alta evasión que llega al 30% Claramente estas políticas creemos que deben continuar No se deben perder Y muy por el contrario deben ser fortalecidas por los nuevos gobiernos Hasta fin de año continuará la venta del boleto de cartón Edmondson Luego todo el sistema utilizará únicamente la popular tarjeta VIP ¿Es o no es leche? Esa es la cuestión, esa es la pregunta Resulta que los lecheros de la región de Los Ríos Denunciaron a las cadenas de supermercados Jumbo y Unimark Por vender bebidas en base a arroz, avena, soya o almendras Bajo el rótulo de leche Para los productores esta solo se puede llamar así Si viene de la vaca o de otro animal ¿Tienen razón? ¿Qué dicen al respecto los nutricionistas? Las bebidas vegetales no son leche Que estos productos no se expendan como leche Y adicionalmente no se expendan en los espacios reservados a los productos lácteos Nuestros clientes nos piden leche de Pero en realidad lo rotulamos como alimento de Porque es lo que corresponde No aguantaron más Los productores de leche de Valdivia están en pie de guerra Con los supermercados no quieren que bebidas vegetales De soya, almendra, coco, arroz o avena Dígan ser leche Claramente hay una idea de asimilarse a la leche En la gráfica de los envases En las propiedades que dicen tener Y que se vendan digamos en el espacio reservado a los productos lácteos Claramente a nuestro juicio hay una intencionalidad detrás Según el reglamento sanitario de alimentos La leche es El producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas Bien alimentadas y en reposo exenta de calostro Las leches de otros animales se denominarán según la especie de que proceden Como también los productos que de ellas se deriven Por eso los lecheros denunciaron ante la Ceremi de Salud A Jumbo y Unimark por vender productos vegetales como leche Las bebidas vegetales que se venden envasadas generalmente están fortificadas Porque son deficientes en proteínas Son deficientes muchas veces en grasas Son deficientes en calcio Por lo tanto lo que hace la industria es agregarle vitaminas, minerales, proteínas Para asimilarlo a una leche de vaca normal No necesariamente llegando a los mismos valores Esta mañana Jumbo tenía disponible en su página web productos sustitutos de leche Y en particular ofrecía leche de soya Tras la consulta de TVN y a pocas horas ya habían modificado el rótulo a simplemente bebida de soya Sí, nos dicen quiero tanto litro de leche de almendra, de leche de arroz Granja Magdalena distribuye este tipo de productos hace cinco años La mayoría viene de Estados Unidos y aquí se vende y mucho por internet La diferencia es que lo rotulan como alimento líquido de, aunque se los piden, como leche Bueno, no nos queda otra que despachárselo Pero sabemos y le explicamos a la gente que no es leche y que no reemplaza la leche A través de un comunicado Unimark indicó que no existe ninguna regulación Que impida la exhibición de estos productos junto a otros lácteos Y que lo hacen en el mismo pasillo para facilitar el proceso de compra a los clientes Por su parte Jumbo aseguró que dispusieron reforzar la diferenciación de estas bebidas vegetales De aquellas denominadas lácteas para evitar cualquier clase de observación al respecto Le estamos solicitando a la Ceremi de Salud de los Ríos Que establezca, digamos, la revisión, la fiscalización correspondiente Y dictamine lo que tenga que dictaminar fundamentalmente Lo que tiene que ver con que estos productos no se expendan como leche Los lecheros de Valdivia además esperan que la fiscalización que realiza el Ministerio de Salud Se haga en todo el país y con todos los supermercados Para que no se le llame leche a los productos que no salgan de algún animal El campeón nacional de descenso en mountain bike y top 20 mundial Gustavo Guga Ortiz tuvo un grave accidente Estaba entrenando en Canadá, el joven de 21 años sufrió fractura de columna Y esto podría dejarlo con secuelas de por vida Hola, soy Guga Ortiz, estoy acá en Vancouver con Cepi Y les quiero mandar un saludo a todos por... Es el agradecimiento por las muestras de apoyo Fuerza y de apoyo que me han mandado Pese al mal momento, desde Vancouver Guga se mantiene optimista Estoy en plena recuperación, cada día sintiéndome mejor Y más ganas de volver a Chile En el mundo del ciclismo es una estrella Pero de esas, en que la humildad destella más que la soberbia De saber que es el mejor de Chile Guguita tiene una historia bastante entretenida Porque desde chiquitito fue bueno para la atleta Y poco a poco fue cosechando Y ya era seis veces consecutiva campeón de descenso a nivel nacional El año pasado fue campeón de descenso y en duro al mismo tiempo Para muchos un desconocido Pero Gustavo Guga Ortiz es el campeón nacional de downhill Y uno de los mejores exponentes a nivel mundial Marca que consiguió en una gira que partió en Europa Y terminaría en Canadá Consiguió hace dos semanas atrás, dos semanas atrás El mejor resultado que Chile ha tenido en mucho tiempo En el descenso en Canadá Salió top 20 a nivel mundial Está muy feliz mi niño Fue justamente en Norteamérica Donde se preparaba para su próxima competencia Pero algo salió mal Estaba entrenando en Canadá, en Whistler Y tomó una curva muy fuerte Y eso como que lo sacó de la bici Y bueno, claramente se cayó El joven de 21 años sufrió una fractura de columna Fue una lesión extremadamente grave Con compromiso neuronal severo En este momento Guga no siente desde su vientre hacia abajo No tiene ni sensibilidad Tampoco puede mover sus piernas En este centro quinésico Donde Guga complementa sus entrenamientos Siguen pendientes la evolución del deportista Oriundo de San Pedro de la Paz Quien fue operado y está internado en el Vancouver General Hospital Saben que el pronóstico no es el mejor En salud nunca todo es absoluto Pero haciendo las consultas Lamentablemente Guga no movió extremidades antes de la cirugía El bike park de Whistler no es desconocido para los riders chilenos Hace más de una década Bernardita también fue víctima en una de sus pistas Me quebré el fémur Que en el fondo no fue tan grave Pero después una negligencia médica Que se demoraron mucho en llevarme al hospital Fue muy complicado Tiene muchas pistas De distintos tipos de dificultad Bueno, en general son todas bien complicadas Más que nada como por los saltos Y obviamente como es bien empinado Va súper rápido Los amigos y cercanos a Guga prefieren no aventurarse con un diagnóstico pesimista Sus esfuerzos se enfocan en reunir fondos para costear la hospitalización La cuenta ya ascendía a aproximadamente 70 mil dólares O sea, en dos días de estado ya digamos bastante alto A través de redes sociales diversas campañas en todo Chile Llaman a ayudar a Guga Quien desde Canadá da la pelea Estaba mucho más tranquilo que todos nosotros De hecho él nos empezó a tranquilizar Que si nosotros estamos bien Él iba a estar bien Y que iba a sacar lo mejor de esto Que iba a darle para adelante Darle para adelante Como lo ha hecho toda su vida Aunque esta sin dudas Será la carrera más dura Que enfrentará Y más ganas de volver a Chile Nos vemos Internacional Tras siete meses en una cárcel de máxima seguridad Joaquín El Chapo Guzmán Busca desesperadamente poder contratar abogados privados Que le ayuden a revertir una extradición Que él asegura es ilegal Este lunes el ex jefe mexicano de la droga Asistió a una audiencia Donde le informaron sobre el estatus De los 17 cargos en su contra En la Corte Federal de Brooklyn Y la verdad es que no se llevó Muy buenas noticias Por años fue el narcotraficante Más buscado del planeta Acusado de dirigir uno de los cárteles De la droga más grandes del continente americano Y llegó a burlarse de la justicia mexicana Al protagonizar dos cinematográficas Uidas de la cárcel La última le costó su extradición a Estados Unidos Desde donde hace siete meses Está recluido en una prisión de máxima seguridad Esperando su juicio bajo condiciones extremas Deseamos desesperadamente entrar en este caso Y luchar por Joaquín Guzmán Pero en este momento debemos hacer algunos arreglos Para asegurarnos de que podemos ser parte Y de que podamos realmente ser pagados El ex capo mexicano de la droga Busca ser representado por cuatro abogados privados Uno de ellos Jeffrey Lichtman El mismo que salvó de la cárcel a John Gotti Jr. Un antiguo jefe de la mafia neoyorquina Pero antes de aceptar oficialmente el caso Los defensores exigieron garantías Para que sus honorarios no sean incautados Por la justicia Por tratarse de dinero proveniente De operaciones ilícitas Sin embargo, este lunes El juez a cargo rechazó el pedido Y más bien les advirtió Que si aceptan defender al Chapo Deben hacerlo rápido Y bajo su propio riesgo Él aún no ha visto ningún miembro de su familia Y no va a tener ningún tipo de contacto con ellos Hasta el jueves Eso es siete meses después De que él fue arrestado y sometido a las condiciones más duras Que he visto en mis 27 años de práctica No solo lo dicen ellos Sino el mismo Chapo y sus familiares De hecho han denunciado un trato inhumano Y que sufre alucinaciones visuales y auditivas Su esposa ya había hecho ver las condiciones extremas En las que estaba el narcotraficante Está encerrado en su celda por 23 horas al día Solo se le permite hablar con miembros limitados De nuestra oficina Y una hora de ejercicio Es extremadamente restrictivo Está recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York Una cárcel que tiene una de las medidas de seguridad más estrictas Entre todas las prisiones de Estados Unidos Su celda mide 3,6 por 6 metros cuadrados La luz y el aire acondicionado Están prendidos las 24 horas del día Y lo único que tiene es una radio El Chapo recibe su comida por una ranura de la puerta Y la única vez que ve la luz es cuando cruza un pasillo Para hacer ejercicio una vez a la semana O para reunirse con su defensa Tiene prohibido el contacto con otros reclusos Y como no sabe hablar inglés Se comunica con señas con los guardias Que se le acercan solo cuando tienen la orden de hacerlo La única esperanza del Chapo Guzmán por ahora Es que el jueves se reunirá por primera vez Desde que fue extraditado con una familiar Y se presume que sería su hermana La conversación de dos horas será totalmente monitoreada Y allí verían la manera de contratar a los representantes privados Para dejar a los de oficio El expresidente Sebastián Piñera calificó como un atentado Las reformas impulsadas por el gobierno de Michel Bachelet En el programa Estado Nacional El candidato de Chile Vamos anunció profundos cambios A algunas de ellas Como por ejemplo la ley de inclusión En caso de que gane la elección presidencial Hubo respuesta hoy desde La Moneda Son justamente las largas esperas y noches a la interperie Las que pusieron las alarmas sobre la ley de inclusión en la educación Situación que solo agudizó el malestar en la oposición Respecto a la ley Que termina con el copago, el lucro y la selección en los colegios Ley que Sebastián Piñera pretende modificar profundamente En caso de llegar a La Moneda Modificar Porque yo creo que es una mala ley de inclusión Pero ¿Cuál es la propuesta del exmandatario Para terminar con la discriminación en la selección? Todos estos mecanismos de tómbolas Creo que son muy nefastos Lo que vamos a buscar es respetar En la mayor medida posible La voluntad de los padres Ninguna selección por capacidad antes de los 7 años Porque es muy prematuro Cuestionamientos que fueron respondidos En menos de 24 horas por el gobierno Pues desde el ejecutivo aseguran que esta declaración Es parte de la estrategia electoral de Sebastián Piñera La reforma educacional Un atentado a la libertad Y a la calidad de enseñanza Creo que el candidato de la derecha tomó una decisión Y esa decisión es hacer una campaña confrontacional Una campaña de ataques Que no creo que sea lo que el país espera Planteamiento de gobierno que fue respaldado Desde la democracia cristiana Donde la candidata presidencial aseguró Que en inclusión no hay que dar pie atrás Supuesto que sería un retroceso social Es volver a algo que me parece que es lo que cree Sebastián Piñera Que la educación es un bien de consumo Ningún escrúpulo, ninguna razón, ningún argumento Ninguna moral para atacar de esa manera al gobierno y su reforma Porque no ha dado ejemplo de hacerlo mejor Olvidarse de la borrachera ideológica Creemos que los padres puedan seguir aportando a la educación de sus hijos Sin un impuesto de 40% que este gobierno inventó para esos colegios Y que también puedan decidir dónde quieren que sus hijos estén Para Sebastián Piñera es una más de las reformas que se han transformado En un atentado a la libertad y calidad de la enseñanza Finalmente los partidos de oposición reunidos en Chile Vamos precisamente no lograron despejar por completo Su negociación de la lista parlamentaria Por lo que pidieron al candidato presidencial Sebastián Piñera Zanjar esta discusión Los máximos dirigentes de la UDI, RN, el PRI y Evópolis Se reunieron luego de que ayer en el programa Estado Nacional Como veíamos Sebastián Piñera se mostrara abierto A actuar como árbitro en su negociación Siempre y cuando se tratara de resolver un número acotado de distritos Así Chile Vamos logró consenso en 20 distritos Para la elección de diputados de noviembre Mientras que en 7 de ellos tendrá entonces que resolver el candidato presidencial Entre otros tendrá que dirimir candidaturas en las Condes Maipú, Concepción y Temuco Los dirigentes esperan que el miércoles entonces Piñera comunique su decisión a los partidos Para que puedan inscribir su lista única de postulantes a diputados Este domingo en Argentina hubo elecciones primarias para escoger candidatos a las parlamentarias Que son el próximo 22 de octubre La importancia de la votación estuvo dada por el amplio respaldo que obtuvo el gobierno del presidente Macri Y también por el regreso a las pistas de su antecesora y rival Cristina Fernández Alentada por su hinchada más fiel que jamás la abandona Cristina Fernández llegó de madrugada al estadio de Arsenal de Sarandí Para comentar los resultados de las elecciones primarias previas a las legislativas de octubre La expresidenta confía en obtener un escaño como senadora por la provincia de Buenos Aires Los resultados por ahora la ubican en un segundo lugar Prácticamente empatada con el oficialista Esteban Bullrich Un empate que para ella tuvo sabor a victoria Hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana Unidad Ciudadana es la colectividad que creó la exmandataria para competir en esta elección Unas primarias que originalmente estaban pensadas para incentivar la competencia interna entre los partidos Pero en la práctica los candidatos optaron por conformar nuevas fuerzas y presentar listas únicas Tal como lo hizo Cristina Fernández Los aspirantes debían obtener al menos el 1,5% de los votos para avanzar a las elecciones de octubre En definitiva, los comicios del domingo funcionaron como una forma de medir el apoyo Con el que los distintos grupos políticos se enfrentarán las legislativas Si en dos meses más se cumplen estos resultados Cristina Fernández saldría electa en uno de los tres escaños contemplados para la provincia de Buenos Aires Esto le permitiría obtener inmunidad parlamentaria Lo que aliviaría su situación judicial frente a las causas que enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito Vamos a pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado Que cambie el rumbo económico El gobierno de Mauricio Macri también celebró unos resultados que a nivel nacional muestran que su coalición mantiene el apoyo que lo llevó a ganar la presidencia en 2015 Pese a las dificultades económicas Y sé perfectamente que estos 19 meses han sido difíciles Que hemos tenido que tomar decisiones difíciles Pero el riesgo era quedarnos sin luz, sin gas, sin transporte Y de ahí seguro que no volvíamos La votación también dejó algunas curiosidades La más llamativa fue lo que sucedió con el expresidente Carlos Menem Quien con 87 años tuvo un apoyo en La Rioja de un 44% A pesar de que la justicia inhabilitó su candidatura por estar condenado por tráfico de armas Los resultados definitivos de los comicios según el organismo electoral podrían conocerse en 10 días más Y la violenta jornada de este sábado en los Estados Unidos obligó al presidente Donald Trump a endurecer finalmente su discurso Y criticar de manera directa a los grupos supremacistas blancos Que convocaron a la manifestación en donde murió una mujer arrollada de manera intencional por un vehículo El hecho es otro episodio, uno más de la violencia racial que ha marcado la historia del país del norte La imagen es brutal y las consecuencias fatales Todo provocado por la discriminación y el racismo Componentes presentes en el actuar de James Field de tan solo 20 años El joven que embistió de esta manera con su automóvil Buscando arrollar a quienes no pensaban como él Un nuevo caso de odio que de la peor forma terminó con una veintena de heridos Y con la vida de una mujer de 32 años Una asistente legal Que se sumó a la protesta con la que muchos en Charlotte, Virginia Repudiaron la manifestación convocada por supremacistas blancos Que con consignas racistas Decidieron salir a la calle para protestar por el retiro de una estatua La del general Robert Lee Quien luchara en la guerra civil norteamericana Del bando de los confederados Los que apoyaban la esclavitud Un hecho que demuestra que la pugna entre blancos y negros en Estados Unidos Es eterna Que la violencia racial es parte de su historia Un país que ha tenido muchos problemas Ha tenido muchos conflictos desde los 60 en adelante Tuvo evidentemente una historia ligada a la esclavitud Y ha sido difícil desanclar Sobre todo a las personas de raza negra Raza que desde siempre ha acusado discriminación Porque en el llamado país de la libertad No hay que remontarse a la época de la esclavitud A los convulsionados 60 A la tensa década de los 80 O a los episodios que marcaron el último decenio del siglo XX Para decir que el racismo es parte del pasado Diversos episodios han marcado los años recientes Y muchos de ellos se produjeron Cuando el afroamericano Barack Obama lideraba el país Hay algunas instituciones El Southern Poverty Center Que estudia por ejemplo grupos de odio en Estados Unidos Y lo que ha observado esa institución Es que en los últimos 10 años había un incremento De esos grupos de odio Que toma un pic en Obama Y luego tiende a bajar de manera marginal No está todavía estudiado cuál es el impacto Trump Dentro de todo esto Pero al menos hay algunos datos provisorios Que tienden a indicar de que esa curva Vuelve a levantarse con la elección de Trump Condenamos en los términos más fuertes posibles Esta indignante muestra de odio, prejuicio y violencia Que viene de muchos lados De muchos lados Esta última frase emitida al fin de semana es de la discordia Trump que en campaña fue catalogado varias veces Como xenófobo y racista Fue criticado por su tibieza Por no condenar directamente a los responsables Cuestionamientos que lo llevaron este lunes A cambiar su discurso El racismo es maldad Y aquellos que causan violencia en su nombre Son criminales y maleantes Incluidos los del Ku Klux Klan Neonazis, supremacistas blancos Y otros grupos de odio que son repugnantes Trump tuvo una plataforma política Durante toda su campaña presidencial Que siempre hizo guiños a grupos de Digámoslo así, radicalismo blanco De hecho, él tuvo una relación con David Duke Quien es una especie de Neo Ku Klux Klan Del líder de Neo Ku Klux Klan en Estados Unidos Que nunca realmente criticó abiertamente En este hecho de violencia habrá influido El factor Trump La pregunta que muchos se hacen Y otros tantos temen Porque si no hay un liderazgo claro Que se oponga a estas acciones ¿Qué ocurrirá en un país Que cada cierto tiempo se estremece Con la violencia racial? En los últimos cinco años Los casos abundan Como el de 2012 Que trajo protestas y tensión Luego que un joven afroamericano de 17 años Fuera baleado en un condominio de Orlando ¿Por qué? Porque el autor de los disparos Un vecino del barrio Encontró en él una conducta sospechosa Lo que provocó manifestaciones en varias ciudades Según ellos Si no hubiese sido de raza negra No hubiese provocado sospecha Y si la violencia trae violencia Hace poco más de un año Cinco policías fueron asesinados En la ciudad de Dallas Comenzaron a caer como si fueran moscas El objetivo Policías Y de origen blanco Ojo por ojo Dijo el autor de los cientos de disparos Si los policías maltratan a nuestra gente Si matan solo porque quien está al frente Es un negro Es hora que paguen de la misma forma Dijo el asesino afroamericano El autor de los disparos fue identificado Como Mika Johnson de 25 años Un ex reservista del ejército Que prestó servicios en Afganistán El hecho provocó conmoción Pero no el término de la violencia Dos meses después En Charleston, Carolina del Sur Un joven de 21 años ingresó a un templo En donde un grupo de afroamericanos estudiaba la Biblia Estuvo una hora con ellos Hasta que comenzó a disparar Otro crimen de odio en Estados Unidos Nueve personas de raza negra Perdieron la vida Solo dejó escapar a una mujer Y le dijo al oído que lo hacía Para que le contara al mundo Lo que vio Hoy los ojos en Estados Unidos Están puestos sobre los supremacistas blancos El nombre que utilizan diversas agrupaciones Que siguen vigentes Como el Ku Klux Klan La derecha alternativa Y algunos grupos neonazis Esto es minoría La mayoría de los blancos no son racistas Pero los que son minoría Son muy visibles Tienen mucha voz El tema de internet y las redes sociales Hace que esto se replique Y parezca mucho más poderoso De lo que realmente es Se estima que más de 1.600 grupos De este tipo Están presentes en Estados Unidos Minoritarios aún Aunque sin una política gubernamental clara Su control es incierto Agrupaciones algunas de ellas Que molestas se manifestaron este sábado La remoción de una estatua Fue el motivo El racismo El provocador La tragedia Entre Yen Región de la Araucanía Una celebración entre amigos y familiares Terminó en un crimen macabro Un anciano fue decapitado Y uno de los responsables Sería su propio nieto Estaba invitado a jugar al tejo En el sector didaico A unos 2 kilómetros de su casa Una celebración entre amigos Que a medida que avanzó La ingesta excesiva de alcohol Provocó una pelea Que de las manos Pasó a las armas Con un cuchillo Pedro Ancamil De 69 años Fue decapitado Era buena misma persona Nunca él anduvo en Salía claro Pero no Como decirle que Él era tranquilo Tranquilo Porque los jóvenes Los hijos de él Comparten una iglesia cristiana Este lunes Un vecino encontró el cuerpo En un predio del sector rural De Traigén Horas después Carabineros Logró dar con el paradero De Lorenzo Cañuqueo Yankín De 66 años Y Álvaro Sepúlveda Ancamil De 27 Y Nieto De la víctima Ambos fueron detenidos Habrían confesado El crimen El antecedente Se maneja Que efectivamente Habría una ingesta De alcohol Y algún tipo De rencillas anteriores No resueltas Justamente entre la víctima Y el familiar Penalmente Por el grado parentesco Al ser la víctima ascendiente Claro Sería eventualmente Un delito de parricidio Observar aquellas lesiones Que están a nivel de cuello Tal como indicaba el fiscal Y poder hacer los cotejos Correspondientes Respecto a si el arma blanca Encontrada en el sitio Suceso Se corresponde con las lesiones Este martes Pasarán al tribunal Para ser formalizados Donde darán cuenta De qué fue Lo que ocurrió Y qué gatilló Tal grado de ensañamiento Con este hombre A quien cercanos Definen Como una persona Buena Y tranquila Reportajes 24 Los queremos invitar A conocer dos colegios De la región metropolitana Uno está en la Florida El otro en Estación Central Donde la música Y los instrumentos Juegan un rol Fundamental En la enseñanza Son experiencias innovadoras Que permiten mejorar El aprendizaje El compañerismo Y reducir la violencia Este día es de música Tenemos de percusión De zampoña En general Música del norte Y también Tenemos flauta traversa Clarinete Saxo Dicen que sí Que querés Y Uy Para mí fue un sueño Estaba en el En el kinder Cuando vinimos A ver los instrumentos Y la sala Era totalmente distinta Como está ahora La música para mí Es como algo Que nos entretiene Nos gusta Y Nos hace feliz Es que maravilloso Que bien se sienta aquí Porque se siente Un espíritu Destintito Desde que estoy En el colegio Me levanto Todos los días Con ganas El arte en general Le hace bien A la educación Y Tijimani Ha dejado Muchas giras Largas En el exterior Por no faltar Al colegio Bienvenido adelante Este es el colegio Sol Tijimani Este es el colegio Sol de Tijimani De la comuna De La Florida Nuestra casa Este no es Un colegio típico Al entrar Lo primero Que nos llama la atención Es que la música Está en todas partes Y los integrantes Del grupo Tijimani Están ahí Dispuestos Para sus alumnos Va a ver ahora Que efectivamente Los niños Tienen clases De música De danza De teatro Desde luego La característica Es que también El grupo Tijimani Está en la casa Acá ensayamos Acá hacemos clases A los muchachos Hacemos proyectos Y hacemos todo Lo que hacemos Como grupo En este colegio Municipal Las asignaturas Tradicionales Están entrelazadas Con el arte Estos ramos Son parte Del currículum No son talleres Esta sala Por ejemplo Es una sala Donde practican Danza Sorprendimos A este grupo Ensayando Para fiestas Pátria La idea Es abrirle Los ojos A los niños Hay clases De danza Teatro Piano Violín Percusión Y cuerda Y cuerda Avanzotá Por favor A batalla Acá Y en este colegio Todo el día Es así Se escucha esto ¿No? Sí Todo el día Tienen distintas clases De arte Como te decía Y efectivamente Por ejemplo Ahora quiero que vayamos Te voy a invitar A ver la sala De instrumento musical Donde los niños Tienen profesores De instrumentos Tienen seis horas De arte a la semana A diferencia De un colegio tradicional Donde hay solo dos horas Aquí hay una sala especial Para cada tipo De instrumentos Con clases personalizadas En la que participan Como máximo Cuatro o cinco niños Nos hacen sentir Más querido Y que sea artístico Igual es como Importante para mí Porque como que Siento que Nos dan más vida Porque si nos dejamos Concentrar solo en matemáticas Historia y esas cosas Como que nos vamos Apagando como niños A Paula la encontramos Ensayando en el patio Aquí se les da La libertad A los alumnos De salir a practicar Cuando ellos sientan Que es necesario Estudio tanto Las partituras Que puedo leerla Con los pizarros En las asignaturas Tradicionales Los niños Trabajan en grupo De a cuatro Y no mirando Hacia el pizarrón Algo que favorece El aprendizaje La autoestima Y que permite además Controlar la timidez Y a veces No quieren leer acá adelante Pero entre ellos sí Y se colaboran Yo creo que tendrías Que pronunciar mejor esto Yo creo que Podrías hacer esto Y eso nos ayuda mucho Ya niños Vamos a hacer Nuestro minuto Un momento de relajación Van a sacar Van a sacar Sus almohadas Las van a colocar Encima de la mesa Y nos vamos a relajar También hay espacio Para la relajación Y trabajar el apego Con la familia Cada uno de estos niños Trae un cojín Desde su casa Para el momento De la reflexión Con apenas Seis o siete años Ellos logran estar En completo silencio Voy a abrir mis ojos Me toco la carita Relajo mi carita Acá puedo hacer cosas Que antes no podía hacer En mi otro colegio A mí me encanta este colegio Porque aquí tengo amigos Y también puedo hacer cosas Que no podía hacer En el otro colegio Hay varios alumnos Con distintos trastornos Se ha comprobado Que la música Y esta metodología De trabajo Favorece la integración ¿Te gusta este colegio? Sí ¿Y por qué te gusta? Porque es muy emocionante Estar en él Porque a los niños Espectro Autista Sobre todo Les cuesta trabajar Porque no les gusta Trabajan de a poquito Con poquitos textos Entonces Nos ayuda Porque el compañero Le dice Sí, tú puedes trabajar Entonces el otro Se motiva y trabaja Yo estoy luchando mucho Para poder entrar Al Conservatorio Universidad de Chile Estaba practicando Ya tres años flauta Y esto me encanta mucho Pero por ejemplo Si el alumno Está dentro De su cubículo De arte De música Y necesita a lo mejor Ensayar Porque necesita sacar Una nota en especial Con su flauta Con el cajón peruano Él puede salir Y puede tocar Bueno, acá tenemos El profesor de música Pablo Albonó Un súper buen músico Y a Marcelo Colón Que es de Ineyemani Entonces ellos Trabajan con los niños En... De alguna manera Es como Una clase Dividida Entre una parte práctica Siempre Y una parte teórica La palabra solidaridad Que se escucha tan poco Se empieza a entender Cuando uno le está enseñando A un niño Y el otro Tiene que escuchar Y esperar su turno Y después Se cambian los roles Es muy... Es muy entusiasmante Las matrículas se disparan La gente tiene interés En este establecimiento Y yo creo que Lo que le llama la atención Es que es un colegio Que no selecciona estudiantes Es un colegio gratuito Donde además Está la presencia De Ineyemani Es decir Los grandes músicos De Ineyemani Aquí hacen clase Mi mamá me decía Traen notoras Votáme el trabajo Yo estaba como mamá Para mí Son mis profesores nomás Pero se siente Súper importante Como que Ellos Por decirlo así No se creen Y yo el queque Como que ellos Nos apoyan en todo Siempre nos han mostrado Interés a nosotros Entonces Que ellos Aparte Tengan una vida externa Por decirlo así Famosa Y aún así Estén aquí Caminando con nosotros Se siente muy bien Señora chichera Vendeme Chichita Señora ¿Te gusta este colegio? Sí ¿Por qué? Por la Que me hacen clase Se lo metí mi mamá Y me gusta tocar música Me enseñan técnicas Que yo nunca Sabía que iban a existir ¿Qué técnicas por ejemplo Les hablas? Como esta de Hotel California Decían que yo tenía Deficiencia tensional Y ahí Como a mí no me gustaba No me gustaba Que me dijeran eso Entonces Por eso me trasladé A este colegio ¿Tienes déficit Atencional o no? ¿Aquí se te pasó El déficit Es que la verdad Es que yo Soy bien disperso Pero Me va bien en las pruebas Algunas veces hablo Pero no soy Como decían que era ella Y aquí cambié Lo importante Es que la educación No sea domesticar a los niños Sino que sea Darles herramientas Para que sean libres Para que entiendan Ellos mismos Y saquen ellos mismos Las preguntas que hay que hacerse ¿Qué cabre? ¿Viste? No es solamente La sensibilidad artística Sino que además A través del arte También a lo mejor Pueden pararse Frente al mundo De una manera distinta Desde el 2014 Cuando nació Sol Dijimani La matrícula Ha crecido De 200 a 440 alumnos Y Sol Dijimani Ha dejado Muchas giras Largas en el exterior Por no faltar al colegio Porque Sentimos una responsabilidad No tan solo Con el colegio En sí mismo Sino que el colegio Y su entorno Esta es una zona De gente De mucho esfuerzo Y de mucho trabajo Y este es un colegio Que les pertenece A cabalidad Este colegio Está emplazado En plena Villa O'Higgins Si no existiera Lo más probable Es que muchos De estos niños Estarían ya fuera Del sistema El 80% Vive en condiciones De vulnerabilidad Es como un sentido A la historia De la Villa O'Higgins Es como un regalo Yo creo que tener Este colegio acá Y con el Dijimani Y con esa humanidad Que tienen en su entrega Atrás de la música Creo que Algo que merece A la Villa O'Higgins El sistema La banda Estación Es el resultado De un trabajo En todos los colegios Municipales De Estación Central Que era un proyecto Muy ambicioso Que cada escuela Tuviera una banda Tuviera un profesor De música Tuviera un espacio Donde ensayar Tuviera instrumentos Amplificación La banda Estación Tiene 17 integrantes Está formada Por ex alumnos De la Escuela República de Japón Actual Escuela Palestina Hoy muchos de estos jóvenes Ya no son escolares Estudian distintas carreras En la universidad Claro, yo estaba En el taller de música En el colegio Obviamente Porque ahí fue como El profe me dijo Y la banda Estación Como la música Cambió mi vida La banda Estación También Comper los círculos De pobreza Uno de los grandes Que tiene esta agrupación Y este trabajo musical En la Estación Central En sus 27 años De experiencia El profesor Carlos Weber Es un convencido De que la música Ayuda a formar Grandes personas Y también grandes profesionales Han mejorado sus notas Han mejorado su asistencia Han mejorado su disciplina No volverás Del fondo de las rocas No volverás Del tiempo subterráneo No volverás Tu voz endurecida No volverás Tu voz saladrá Tenemos la tecladista Que está en primer año De medicina veterinaria Tenemos la tecladista Que está en segundo de arquitectura Las aspiraciones Van creciendo Cuando uno cree en estos chicos Está involucrando a la familia Y van creciendo Esa expectativa Los resultados Son muchísimo mejor Se sabe Y está comprobado científicamente Que la música Y el arte Aporta nuestro crecimiento Espiritual Y psicológico En todo sentido La música Y el arte No se valoran En este país O sea Es un ramo más Es un ramo Que te sirve Para salvar Para salvar el semestre Para salvar el año Que se yo A ver A la Vanesita La conozco De bien Chiquitita Cuando llegaba acá Insistentemente A pedir Participar En la orquesta A aprender A tocar teclado Es una prueba Muy grande De perseverancia Persistencia De ganas De aprender Que yo igual Empecé a molestar Desde que era muy chica Cuando tenía No sé Era muy chica Estaba como en segundo Y claro Pues yo quería Entrar a la banda ¿Qué pasa con la percusión? A ver Natalia ¿Cómo es? Hoy las nuevas generaciones Del colegio Que asisten A los talleres de música También luchan Por ser titulares En la banda Al igual que Vanessa Hay muchos niños Que trabajan día a día Para cumplir sus sueños Siempre me gustaba Así escuchar Como tocaban Y de repente Fui así Y dije Si me podía Meter a la banda Y me dijeron que sí Veía a los profes Que enseñaban música Y eso me empezó a gustar Y por eso Decidí entrar La banda estación Es apadrinada Por el grupo Los Jaibas Muchos de estos jóvenes Han tenido la oportunidad De compartir escenario Con ellos Cinco años atrás Decidí contactarme Con los Jaibas Por aquí Por acá Hicimos un videoclip Con el canal de televisión Que tiene el departamento de educación Hicimos la vida mágica Y eso Logramos que lo vieran los Jaibas Antes de subirse a un escenario Entonces le llamó la atención Que Chicoquitos Estuviesen tocando su música Y nos invitan a participar En el primer documental Mamayuca Un viaje sinfónico Y después Una maravilla Porque se transforma La banda estación En el legado artístico Y cultural De esta agrupación Que así le da iniciativa A niños Que quieran practicar Quieren Quieren ser alguien En el futuro Quieren ser alguien En la vida Me parece bien Una experiencia Que ha marcado A todos estos jóvenes Que creen en el poder De la música Creo que lo más maravilloso Es cuando tú Ya compartes el escenario Y te das cuenta Del resultado Porque detrás De lo que ustedes ven De la banda Hay perseverancia Hay esfuerzo O sea yo sé Que lo que me lo entregó La música Lo voy a ocupar Para toda la vida Uno de los sueños Es que esto Que se hace En la estación central Se pueda hacer En todo Chile Porque ya he visto Lo maravilloso La maravilla Que causa la música En los niños Y jóvenes Y en general En las personas Yo creo que esta Es una experiencia Muy socializable Creo que las autoridades De educación Debieran hacer Un estudio Tranquilo De lo que aquí ha pasado Porque esto Es perfectamente Repetible Por otros artistas Por otras Comunidades escolares La banda De estación central Ya lleva varias giras Los niños Del Sol Digimani Acaban de grabar Su primer CD Grandes logros Experiencias innovadoras Que permiten Mejorar el aprendizaje Y la concentración Y lo más importante Aprender Que significa La palabra Solidaridad ¿Cómo puede cambiar La vida De tantos jóvenes La música Y la dedicación También de sus profesores Vamos con otras historias Otras informaciones Miles de personas Sin suministro Eléctrico En el sur del país Esto es parte De los daños Que dejó el paso Del temporal Que azotó Desde la región Del Bío Bío Hasta los lagos Un sistema frontal Con vientos Sobre los 100 kilómetros Por hora Que derribó árboles Y también dejó Casas sin techo Árboles arrancados De raíz Calles inundadas Y casas Que quedaron Inhabitables Fue lo que dejó Uno de los temporales Más crudos De los últimos años En el sur del país Las ráfagas De hasta 100 kilómetros Por hora No tuvieron piedad En Temuco Y se llevaron techos enteros Dejando a decenas De familias En la calle Se les destruyó Su hogar Completamente Y aquí están Los vecinos Cooperando Todos Siento a las niñas Gritar Y me vestí Y me vine al tiro Porque ya se le había Volado todo el techo Y bueno Alcanzamos a bajar Las niñas Esta casa La hice con mucho esfuerzo Gosto mucho Tenerla Porque yo no soy madre Susté con mis cuatro hijas Y me gustó demasiado Y para perderla Así en una noche Toda una noche De lluvia Y fuerte viento Que dejó Estas imágenes Desde el Bío Bío A los lagos 141 mil personas Quedaron sin luz En toda la Araucanía Por lo que Juana Payán Del sector Labranza De Temuco Perdió gran parte De su mercadería Esto ya Estas cosas Ya no sirven La gente va a reclamar Porque se ponen De un color blanco Estas cosas Están todas congeladas Como se fija usted Uno la vuelve a congelar Esto ya Tiene otro Otro sabor ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a tener que votar? ¿Lo va a perder definitivamente? Estas cosas se pierdan Y lo peor Es que aún Hay miles Que están sin El suministro eléctrico Hay zonas Donde definitivamente La destrucción De líneas Detendido Ha sido absoluta Cientos de postes Líneas cortadas De esa naturaleza Tenemos 50 mil Aproximadamente Clientes sin suministro eléctrico Hoy día A las 15, 40 horas 11 mil clientes De la empresa CG 35 mil de Frontel Y 3 mil más de Codiner Todavía están sin luz En la Araucanía Tenemos claro De que las compañías Tienen una obligación Y tienen que sacarlas Si ellas no han cumplido Con esa normativa Por supuesto Existe una sanción En el Bío Bío 10 mil familias Continúan sin luz En los ríos Son casi 2.300 Parte de los estragos Que produjo un temporal Que hace años No se veía En el sur de Chile Mucha fuerza Para toda la gente Damnificada Allá En la región De la Araucanía En plena grabación De la película Misión Imposible 6 Ahí se ve la imagen El actor Tom Cruise Tuvo un accidente Cuando estaba simulando Un salto Entre edificios Saben ustedes Que a sus 55 años Cruise Es de las pocas estrellas De Hollywood Que no usa dobles Para sus escenas de acción Tom Cruise Tom Cruise Trabaja en límites Se ha subido A un tren De alta velocidad A 200 kilómetros Por hora Y como si fuera poco Se montó en un Boeing En pleno vuelo El actor estadounidense A sus 55 años No usa dobles Para sus escenas De acción Lo que este domingo Le trajo serios problemas Al grabar Esta toma Para la sexta entrega De Misión Imposible Se golpeó durísimo Sus costillas Contra este muro Y pese a que Trató de terminar la escena El dolor Lo dejó Por unos días Fuera de rodaje Claro que no es La primera vez Que corre estos riesgos Para Misión Imposible El protocolo fantasma Escaló el edificio Más grande del mundo El Burk Khalifa En Dubái Ok Tom Estamos listos De ir Este es un otro día De trabajo En Misión Imposible Caída que no ha sido La única Menos mediática Pero no menos fuerte Fue el porrazo De Francisco Reyes Mientras se presentaba En el montaje Hamlet El 2016 En Isla de May Bueno Por eso nunca está de más Un buen doble En Chile El máximo exponente Es Marco Saror Quien llegó a ser premiado Como el mejor doble De la roca Yo hice el mejor trabajo Que pude Y claramente Al estar parado allá Y recibir un premio Y estar en Como en todo este Este como mundo Meo Glamuroso Y Obviamente uno dice Chuta Sabes que parece que Parece que este botón Es importante Es un trabajo Anónimo Y muy doloroso Buenas Mi nombre es Jorge Delgado Director de la Academia de Acción Aprender caídas No es nada más fácil En este gimnasio De Providencia Marco Saror Perfeccionó su arte marcial Comenzó entrenando A solas Como Jenny Y Matías El lenguaje corporal En cuanto yo Como apunto Como encaro Como me muevo Como escondo el arma Como desenfundo mi arma Todo eso Hace que se vea más real Y por ende Tienen que entrenarlo real Antes de grabar Fuerte la muñeca No es fuerte la muñeca Vamos Eso es Lo mismo que el tema El disparo O sea cuando trabajan Lo que es el tiro Y ellos empiezan a disparar Muchos actores se preparan Disparando en forma real Tan real resultó Una escena para Brandon Lee Hijo de Bruce Que un disparo lo mató Mientras rodaba La película El cuervo El 31 de marzo De 1993 Salto, patadas Explosiones Y maniobras Arriesgadas Así es la vida De los dobles Y también De los actores Consagrados Como Tom Cruise Que pese a las maculladuras Y los golpes Seguirá rodando escenas Llenas de acción Y también De peligro Bueno y a propósito De eso Justo hoy en Vancouver Hubo que suspender La grabación De Deadpool 2 La película Porque murió Una doble En un accidente En motocicleta Estamos todos felices Estamos disfrutando la costa La gastronomía Debería ser para todas las parejas Una vista privilegiada Para una jornada laboral Un martes feriados Que para algunos afortunados Les regaló cuatro días de descanso Un sándwich Que trajo de la mano Un lunes menos productivo Debe estar todo acostadito Hasta ahora ¿Y usted? En barra de frío Trabajando Tengo que trabajar igual ¿No? Porque nada más Tengo que madrugar igual Interferiado para algunos Que se van a quedar descansando Y nos van a ver desde la camita Otros que salen A esta hora de su casa En la capital Que comenzaba el día Con calles menos atochadas La ausencia de estudiantes Se notaba a primera hora del día ¿El metro cómo está? Hoy día desocupado A las nueve de la mañana Que yo me vengo Estaba No vacío Pero desocupado ¿Usted voy a entrar? Del miércoles para adelante Ya no va a entrar No, voy a entrar No, no entran ¿Pero se nota el centro más vacío? Se nota más vacío Sí Pero no tanto tampoco Si igual hay muchas cosas Que están llenas La mayoría son empleados bancarios La gente del Poder Judicial Abogados Y eso no para Por un día sano Un lunes sándwich Que genera entre un 5 Y un 10% Menos de productividad Si no hubiese sido El sándwich con los niños La situación fuese distinta ¿No? Pero este día El sándwich con los niños Hace lo que tú Bien dice Muchos planificaron Sus vacaciones Y otros Que están trabajando Y quieren llegar rápido Para compartir con sus hijos Mi oficina en este momento Ya Estoy contactado acá Viernes chico Feriado que el comercio Y el turismo aprovecha Cuando son irrenunciables Sí son perjudiciales Pero este no es un feriado Irrenunciable Al ser una especie De sándwich O puente Como se le dice En otros países Mucha gente se tomó Este día Eso se traduce En que las personas Van masivamente A hacer sus compras Lo ideal Ha sido Que han sido Libre Para poder Que han disfrutado En familia Hay también Trabajo que lo permiten Porque más que mal Venir a estos lugares Te saca un poco La rutina del trabajo Y te permite Volver después Con más ganas Recarga de energía Que será útil En este segundo semestre Quienes trabajaron hoy Solo piensan En el 18 de septiembre Cuatro días Que sí o sí Tendrán de descanso Las competencias De videojuegos Repletan estadios Pero ¿Qué pensarían ustedes Si llegaran a ser parte De los Juegos Olímpicos? Es una posibilidad Y no es nada de lejana Pasión, adrenalina Y sobre todo Sacrificio Son deportistas Que lo dan todo A la hora De representar A sus países En los Juegos Olímpicos Instancia que reúne Las más diversas disciplinas Pero que en un futuro No tan lejano Podrían dejar de ser Únicamente Las convencionales No hablamos De cuatro jugadores Cinco jugadores Sino de cientos De miles De jugadores Activos Ahora se puede Uno dedicar A una carrera Ya sea para desarrollar O trabajar Dentro del mundo De la industria De los videojuegos O también para participar Como un deportista ¿Un deportista? Sí, escuchó bien Los videojuegos Como estos Hoy son considerados Esports Es decir Deportes en línea Disciplinas que Ya fue anunciado Podrían considerarse Los próximos Juegos Olímpicos De París 2024 Según el comité local Defender imperios fantásticos O ganar un partido De fútbol profesional Podría significar Medallas olímpicas Incluso si todo esto Se hace a través De realidad virtual Al momento de meterse A un equipo profesional Tienen que dedicarse De lleno a esto O sea Esto es casi Como una profesión Paulina es atleta Y Felipe Maratonista Ambos llevan Más de 15 años Dedicándose al deporte Además de sus Actividades profesionales Un sacrificio Que dicen Vale la pena Pero que tiene un costo Son 3 horas Más o menos diario Yo entreno Por lo menos 20 horas a la semana Demostrar un poco De lo que era Pex Esta es una gaming house Aquí entrenan Los fanáticos Por los videojuegos Son reclutados Por un equipo Les dan alojamiento Y costean sus gastos Lo único que tienen que hacer Es jugar Pero deben ser Los mejores Se basa En las obras Que practican Y en el conocimiento Del juego Porque Estos juegos Son muy competitivos O sea El más mínimo error Afecta Todo el desempeño De todo el equipo Yo creo que fuerte El aplauso igual Alás Que no cualquier equipo Llega acá Los torneos Son agotadores Días jugando Frente al computador Y meses de preparación Para ello Pero la idea De incluirlos En los juegos olímpicos Todavía produce Algunas dudas Por ejemplo Si hay un niño Que está todo el día Jugando Nunca va a vivenciar Lo que podría Ser un deporte En la realidad Pero Y si en la realidad Se convierten en deporte Yo creo que Las dos cosas Se van a ir juntando No va a ser Blanco o negro Vamos a tener un monitoreo Constante Con alguna máquina La relación entre nosotros Y el mundo De la informática Va a ser directa Las posibilidades Son infinitas Pues incluso Los torneos internacionales Coronan a sus ganadores Con montos que parten En los 20 mil dólares Incluso este fin de semana Es la clausura Latinoamericana sur En Argentina Ahora digamos Alcanzó una Una instancia Más masiva Por el tema De que sean incorporados Dentro de los Juegos Olímpicos Pero eso no quiere decir Que por primera vez Se esté considerando Los esports Los esports ya existían Y aparentemente Seguirán existiendo Pero ¿Serán incluidos En los Juegos Olímpicos De París 2024? Eso se sabrá Luego de las conversaciones Entre los organizadores locales Del Comité Olímpico Internacional Estoy muy contento Marcelo Pablo Artichotto ¿Cómo te va? Bien Todo bien Tengo la esperanza De ser olimpista Después de ver esa nota Usted puede Yo sé que puedo Si meten The Last of Us Quizás llego Yo no Pero usted sí ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches Estamos sin miedo Con Marcelo Artichotto Y atrás Ustedes ven a Nicolás Castillo Estuvimos En TVN Con los partidos Este fin de semana ¿Qué nivela? Está muy bien Figura No solo por los dos goles Sino que fue el mejor del equipo Con mucha personalidad El equipo no jugó bien Puma no juega bien Estaba cuestionado el técnico Palencia Pero creo que él fue la figura Están esperanzados en él Hay que ver si lo castigan o no Hizo un par de declaraciones Medias Desubicadas Que no tienen sentido Pero hay que ver Quizás lo absolven Para que pueda seguir jugando Sí Lo necesita Pizzi Tuvimos problemas con el 9 En la Copa Confederaciones Lo tenían a él en carpeta Por lesión no pudo llegar Y demuestra ser la figura Del momento en el fútbol mexicano Vamos a ver la nota Pasó Guerrón Viene Guerrón El centro va medido Gol Gol Castillo Gol Esta vez no fue una Sino dos veces Castillo Gol Lo hizo todo Castillo Los dos goles Y es figura de esta victoria De Puma Dos a cero sobre Lobos Nicolás Castillo Anotó su cuarto doblete En México Y fue la gran figura En el triunfo de los Pumas Dos a cero sobre los Lobos Dos festejos Que lo convirtieron En el goleador de la liga Con cuatro tantos Hoy nuevamente El equipo lo entiende Y la verdad es que Demasiado meritorio Lo que está logrando Lo que está haciendo Más en un equipo Que al final Si tu ves Es al que más destacan El delantero chileno Tiene al medio azteca A sus pies Indiscutiblemente Así el tipo Este 3, 4, 5, 6 Fechas sin hacer goles Para mi gusto Va a ser uno de los mejores delanteros Que hay Donde incluso lo catalogan Como uno de los mejores jugadores Del torneo Complementando Nuestro once de esta semana Nicolás Castillo El jugador de los Pumas Que es espectacular Este chileno Que ha llegado Para quedarse En el fútbol mexicano Antes la locura Por el excruzado Que ya lo apodaron Craxtillo El killer Y ahora el titánico En la portada Del diario récord Luego de cuatro jornadas Es el mejor delantero Del momento El delantero Que está más en forma En México Para Chamagol Quien también fue escogido Como uno de los atacantes Destacados del fútbol mexicano El oriundo de Renca Aún no alcanza Su pic de rendimiento Obviamente Los goles Valen mucho Le puede generar Ir a otra liga También A lo mejor a Europa Volver a Europa Proyectarlo en la selección Yo creo que Él está en ese momento Y es que sus números Impresionan 15 duelos disputados 12 goles convertidos Y dos asistencias Una campaña Que lo encumbra Como el futbolista chileno De mejor rendimiento En la última década Estoy muy contento Muy agradecido Del equipo De la institución Y me siento muy a gusto Aquí en Puma Un compromiso Que se ha reflejado En cancha Sin embargo Su gran nivel individual Aún no es suficiente Para que su equipo Logre protagonismo Porque solo suma Seis puntos De doce posibles Y está en la novena Posición de la tabla Aún así Castillo Se sigue luciendo Con lo que mejor Sabe hacer Goles Un bosecha Que despertó La atención Del mercado europeo Donde ya se especula Que el chileno Podría regresar Por su revancha No solo eso También hace méritos Para ganar Su impuesto De titular En la selección chilena De cara a la fecha Clasificatoria Ante Paraguay Y Bolivia Bueno Y veamos lo que pasó Este fin de semana Los cinco mejores goles De la fecha Pedazo de gol De Braulio Leal Era difícil de ahí No estaba en mucha distancia La pelota Es difícil que baje Le pega por arriba La barrera Y la pelota baja Un ángulo De Johnny Herrera Y esto es en la primera vez El 4 a 2 definitivo Hermona Gómez Mira la volea Muy bueno La sopresiva La volea El arquero no se la esperaba La inmensa Sí Un zurdazo De Ramona Gómez Extraordinario Muy buen gol Vamos a lo que ocurrió Entre Iquique Y Audax Italiano Este era el 1 a 0 Terminó ganando Iquique 3 a 1 Buena personal de Villalobos Y combustible Emanuel Villalobos Sigue haciendo goles Es un gran jugador Buena pelota en profundidad Y engancha a Nico Peri Queda solo con el arco Y define De buena forma Se toma ese segundito Extra para pensar Este es el lindo gol También de Aránguiz En Unión Española Una de las grandes Figuras Sí Arrancó el semestre pasado Lo ponía poco Palermo Y ahora se ganó La titularidad Ojo que es una de las promesas Para la selección también Ahí encara Mete el cuerpo De muy buena forma Engancha a Fontanini Se va para el otro lado Y termina definiendo El primer palo Yo me siento identificado Con Fontanini Y acá está el gol De Salvi de Quiñota El indiscutible Número 1 De Ronald González El gol de la fecha Y del año quizás Va a estar entre los mejores Gols del año Fíjense que en ningún momento Mira el arco Siempre mira la pelota Claro el arco Lo tiene ya en su cabeza Pero le pega muy bien La pelota justo le da un bote Y la mete en un ángulo Imposible para Johnny Herrera Para terminar además Con una maldición Desde el 86 Que Salvi no ganaba Ahí en Quiñota Vamos a ir al fútbol internacional Porque el escándalo del Camp Nou Tiene que ver con la expulsión de Cristiano Que empuja al árbitro Y bueno genera todo un problema Cinco fechas Sí A mí me parece injusto Primero la expulsión Porque en realidad No simula Para mí no simula De acuerdo Para mí se cae No siempre los jugadores que se tiran Están simulando Para mí él se cae por el empujón O por No sé si empujón Pero sí porque se estabiliza No mueve un poquito Se termina cayendo Entonces claro Es injusto Después el empujón está de más Sí Difícil de justificar Lo cierto es que van a tratar De apelar La segunda amarilla Una fecha para tratar De salvar a Cristiano Pero las cuatro que tiene Por empujar al árbitro Son imposibles de sacar de encima Incluso para el Real Madrid Era el duelo más esperado en España La Supercopa Que enfrentaba al campeón De Liga Real Madrid Y el monarca De la Copa del Rey Barcelona En el Camp Nou Un clásico con todas sus letras Donde los blaugranas Sin Neymar Enfrentaban al Real Madrid Que no contaba con Cristiano Ronaldo Su gran estrella Quien sentado en el banco Vio el autogol de Piqué Aunque en el segundo tiempo Sería el gran protagonista De la noche A la cancha Cristiano Casemiro Va Cristiano Para el segundo Juega de juego Juega de juego Y bueno Y hace la diferencia Cada vez que juega Va a Madrid Va Cristiano 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 cae en el área Cristiano cae en el área Y lo expulsa Señoras y señores Señoras y señores Cristiano replica Pero es penalti Y ahí la frustración de Cristiano Hace que con su mano derecha Empuja al colegiado Que sorprendido Se le queda mirando A lo mejor no hay penalti Pero claro que la tarjeta Es un poco fuerte Pero bueno Es así Y entonces la rabia de Cristiano Se dirige a la grata Así con 10 Ahora Una jugada polémica Que empañó el 3 a 1 Definitivo del Real Y que tendría este lunes Una sentencia demoledora Para Cristiano Ronaldo Último momento Cinco fechas Cinco finalmente Claro en total Cinco partidos De suspensión Para el portugués Una por la doble amarilla Y cuatro por empujar Al árbitro En una situación Que enfureció A los seguidores del Real Que recordaron La imagen de Messi Hace años También empujando al refe El Real Madrid Lo que había hecho Era preparar un recurso No por el empujón De Cristiano Ronaldo Hacia el árbitro Sino por la segunda Cartulena amarilla El Real Madrid Se queda sin su gran estrella Para la vuelta De la Supercopa En el Bernabéu Y las cuatro primeras Fechas de la Liga Española Castigo para un enfurecido Cristiano Ronaldo Que sigue haciendo noticia Aunque ahora Como el villano De la historia Bueno y esto es lo que pasa Cuando no te cuidas Con tu teléfono Marcelo No yo te voy a decir Quiero comprarme El producto ese Que se puso Ronaldo Para que te marque Los metros Yo también Por eso Me falta solo eso El producto Bueno Alexis Sin querer No sacó su geolocalización En los teléfonos Uno puede poner Donde está Cada vez que Esto de estar Exhibiéndose en redes sociales Bueno Estaba en París, Francia Lo que ha hecho Especular Que estaba cerrando Un trato Con el París Saint Germain El punto es que Si compraron a Neymar Junior A mi me cuesta Futbolísticamente Explicar que además Quiere a Alexis Sánchez Si No se si tiene cabida En esa delantera Más allá que le puede Pelear el puesto Salvo a Neymar Bueno Y a Cavani Le pelearía el puesto A Di María Si Quizás por la otra punta Pero bueno Si estaba en París No creo que haya ido a París A llevar a su novia Para darle un beso Ahí cerca A la Torre Eiffel Nadie hace eso A lo sumo No sé Un fin de semana Desde acá de Santiago Ir a Es que desde Londres No es lo mismo que Por eso Yo creo que no Ya está París Saint Germain Y a ver si dicen Que va a Mbappé también ¿Y qué fue entonces? Fue de paseo Fue de paseo ¿A llevar a su novia? Si Un copuchento Ahí taxista Puso esa imagen De ellos Donde es un beso No se puede confiar En nadie Usted también lo ha hecho Ojo ¿Ir a París? No digo Ir llevar así Yo no puedo Yo hasta viña No tengo nada que ocultar Eso bien Vamos a Hablar de Bielsa Pero vos si todo es Francia Un poco más lejos Le pasó Una cuestión rarísima Seleccionaron dos jugadores Y después Cuando ha hecho el tercer cambio Se fue expulsado El arquero Si lo que pasa Es que hizo los tres cambios En el primer tiempo Claro Entonces no tenía más cambio El arquero hace una estupidez Yo creo que no taja más Con Bielsa no taja más Y le tira una pelota Ahora lo vamos a ver Y después entra un jugador de campo al arco Y después lo saca Y pone a otro jugador de campo Es que lo que pasa Es que el que se puso primero Era delantero Entonces cuando le hacen el 1 a 0 Se fue a jugar de delantero Y se puso un defensa No, no Increíble lo que le pasó Vamos a ver el detalle Un partido de locos Que da la vuelta al mundo Fue el que vivió Marcelo Bielsa En la segunda fecha De la Liga 1 de Francia Tres cambios Antes del entretiempo Un ingenuo expulsión Y tres jugadores En la posición de arquero En menos de 14 minutos Marcaron la derrota Por 3 a 0 Del Lille Ante el extraurgo El rosarino No buscó excusas La diferencia El equipo rival La merecía Con independencia De jugar Sin nuestro arquero La pesadilla de Bielsa Se inició en el minuto 13 Con la lesión Del brasileño Tiago Méndez Y continuó Con la salida obligada Del lateral derecho Kevin Malkubit En el minuto 20 Con un cambio por realizar La amarilla De Fodeva Yuture Obligó al loco A tomar una decisión Me dio la impresión De que La amonestación De Fode En un partido Muy desfavorable Lo iba A dejar Demasiado expuesto A una posible expulsión Y tomé una decisión Que A lo mejor La tomé Creyendo Que era indispensable Sin margen de error El equipo de Bielsa Ordenó las ideas Y salió a jugar La segunda mitad De un duelo parejo Donde no se podía Regalar absolutamente nada Pero la figura Del partido Se transformó En villano El arquero Mike Maignan Cayó en una provocación De un rival Y vio a la roja Por una infantil agresión Roja Algo vio El asistente Una tontería absoluta Tirar la pelota ahí Aparte Había sido Una de las figuras Del hilo hoy Un plantel joven Con un promedio De edad De 22 años Necesitó reunirse Con Bielsa Para afrontar Los últimos 30 minutos El delantero Nicolás Depreville Tomó la responsabilidad De ir a defender La portería Lo ofrecí como voluntario Para estar en el arco En los entrenamientos Me divierto atajando Con Depreville En el arco El Lille se quedó Sin ataque Y Bielsa Vivió un segundo voluntario El capitán Ibrahim Amadou Intentó la hazaña Pero pese al esfuerzo Terminó con dos goles En contra La revancha Para Bielsa Y sus muchachos Viene el domingo En casa Ante el Caen La locura El Lille Promete continuar No es tan loco Después de saber La explicación De lo que pasó No, porque fue un partido Pasa uno En mil partidos Lo que pasa Le pasó justo a él Justo a él Qué coincidencia Bueno, hablemos del retismo Se retiró Bolt De la peor manera Diría yo Desgarrándose En la última carrera Sí, injusto también Injusta la despedida Sí Y bueno, ahora Ya con Todos los hechos conocidos Se empiezan a filtrar Vídeos De él carreteando De fiesta Antes de la carrera Lo que ha generado Alguna polémica Pero a estas alturas ¿Qué se le puede pedir? Nada ¿Qué se le puede exigir? Nada Puede hacer lo que quiera Se tomó sus roncitos Sus cositas antes Y lo pagó caro El rayo Debía ser una noche mágica El broche de oro En el día que usa Involt Eligió para decir adiós Al atletismo Sin embargo Muy lejos de eso La historia final De El rayo Dió la vuelta al mundo Pero de la manera Menos esperada Londres se enmudecía Ante la incapacidad Del jamaicano De rematar la aposta 4 por 100 Su bandera Quedaba última En la clasificación Sus compañeros de equipo Se quejaban De la organización Por los tiempos de espera Era el sorpresivo Y angustiante Punto final En la carrera de Volt Quedé muy choqueado Las cosas pasan Él se disculpó con nosotros Y le dijimos Que no tiene de qué disculparse Es una pesadilla Todo lo que le pasó Pero 48 horas después El atleta Continúa haciendo noticia Por el periódico Británico The Sun El encargado de buscar El porqué De la lesión De estiotidiales Sufrida por Volt En el estadio olímpico De Londres Tras indagar La publicación Liberó un video En que se aprecia A un animado Usain disfrutando De una fiesta Con amigos londinenses Bebiendo y bailando A altas horas de la noche El problema Se especula Que la reunión Habría tenido lugar Solo horas antes De la gran final De la posta 4 por 100 Según testigos Citados en la publicación Británica Volt habría asistido A una fiesta En honor a Germaine Mason Atleta británico Fallecido hace unos meses Amigo del jamaicano En ese contexto Se le vio tomando Ron y coñac También besando a mujeres Hasta que habría durado Hasta las 6 De la mañana Con la polémica Ya instalada Aunque sin la certeza De la veracidad Del contexto De este video Sus reproducciones Ya se han disparado En toda la red Para muchos Una decepción Para otros No es más que un acto De mala fe De la prensa británica Lo cierto Es que la carrera De Usain Bolt Ya es historia Una juerga Que a todas luces No manchan en lo más absoluto Su exitosa Carrera Bueno Así con Bolt Le pasa la cuenta igual Le pasa la cuenta A cualquiera Le pasa la cuenta Quería retirarse antes Pero lo presionaron No lo dejaron Hasta Bolt Igual no paga nada No paga nada De lo que hizo Es un detallito Pero podría ser un detallito Un poco más Más dulce Vamos a hablar del hockey Que bueno Lo vimos en Televisión Nacional De Chile Las diablitas Que llegaron a la final Histórica No pudieron Con las leonas Las argentinas Pero El técnico Cachito Vigil Amenaza con renunciar Está Discontento Porque no le han No le han cumplido Al hockey Con el estadio Que prometieron Tenés razón Si le prometieron Un estadio Si le prometieron Una cancha Que el hockey La necesita Y se notaron Los progresos Ayer en un momento Le jugó de igual a igual Chile Quizás con la arquera Haciendo figura Pero hasta Cierto Hasta hace unos años Ni siquiera jugábamos Este partido Yo te vi a ti Y uno estaba esperanzado De lo que podía pasar Cuando se le puso Dos a uno Igual Después claro Le marcó diferencia Pero digo Como dices tú Hasta hace años No llegaba a este nivel Entonces digo Hay que cuidar A los técnicos Que son exitosos Y a los técnicos Que le ponen Todo el corazón Para trabajar Hay que cuidarlo Vamos a ver Lo que pasa Con el hockey Puede renunciar El bielsa del hockey Cada gol De las leonas Fue un golpe A la ilusión De las diablas Que no resistieron Ante la superpotencia Argentina Las chilenas Cayeron 4 a 1 En la final Panamericana Ante las trasandinas Pero de igual manera Festejaron la final Conseguida Y una medalla De plata Histórica Quisimos ser oro Quisimos Escalar el Everest Hasta la cima Estuvimos a punto De llegar Por eso No vamos a estar En el mundial Pero de igual forma Sergio Vigil Ha liderado Una revolución En el hockey Sobre césped chileno Desde que se hizo cargo De las elecciones Nacionales Hace un año y medio Con el objetivo Dirigido Hacia Tokio 2020 Y clasificarlas A la próxima cita De los cinco anillos Estuvimos ahí Lo vamos a seguir escalando Y vamos a seguir construyendo Nuestro espíritu olímpico Nuestro ser olímpico Nuestro equipo olímpico Aunque todos esos sueños olímpicos Podrían verse truncados Al llegar a dirigir a las diablas Cachito Colocó solo una condición Sobre la mesa Para llevar a cabo Su proyecto deportivo Una cancha E instalaciones nuevas Para el hockey Las que aún No están construidas Por lo mismo Está en riesgo Su permanencia En Chile De no concretarse Su petición Vigil tomará Sus maletas Y volverá A su natal La Argentina Y las diablas Verán como Su máximo sueño Se escapa Por un estadio Que aún no ve La luz Bueno Momento de despedirnos Sí Pero nosotros Tenemos que ir Donde consuelo ¿De verdad creen posible? Tenemos que coordinar el saltito Es que hoy Con Gustavo Huerta ensayábamos Yo quiero hablar en serio Con usted ¿De verdad creen posible Que Vigil se vaya? Sí ¿No es como una amenaza? No, no Lo vienen diciendo hace tiempo Y ahora es cuando Tienen que escuchar Es que es fundamental Es fundamental el estadio Para poder trabajar En la infraestructura A la cuadra para ella Entrenen en clubes Necesitan que los clubes Les presten las canchas Y los clubes Con justa razón Tienen otras prioridades Exacto ¿Y en qué horario Trabajan? ¿Y esto se financia A nivel de gobierno central? Claro Es que a eso le prometieron Eso le prometieron Que el gobierno Se lo prometió Y después viene un terremoto Y Sí Quedó en la nada Quedó en la nada Ya Ojalá que se cumpla entonces Ya Y lo hicieron increíble Igual la caminada Gracias No, pero hay que Es sin ensayar Ya lo tengo claro Me tengo que ir a la pausa Nada personal Ya Chao Vamos a comercial Y ya estamos de regreso Con más noticias Pero no El título Del mejor amigo del hombre Podría tener un nuevo dueño Y esto porque Los cerdos Se podrían convertir En la solución Del trasplante De órganos A nivel mundial Un grupo de científicos Logró producir Chanchos Genéticamente libres De virus Para trasplante De tejidos Juegan Comparten Forman familias Hay estudios Que indican Que su inteligencia Es comparable A la de un niño Y no solo eso Sus órganos Son muy parecidos A los nuestros Por eso Desde hace años Los científicos Han pensado En los cerdos Como candidatos Ideales Para trasplante A humanos Pero Siempre hay un pero Y en este caso Es que el genoma De estos animalitos Tiene Unos parásitos Unos virus Que podrían Traspasarse A la persona Que reciba Sus órganos La buena noticia Es que un grupo De científicos De Estados Unidos Y China Logró desactivar Los retrovirus Del genoma De los cerdos Gracias a una técnica Llamada CRISPR-Cas9 Una herramienta Que permite Modificar secuencias De ADN Toman ese núcleo De esa célula Y lo ponen Adentro de Un ovocito Y ese ovocito Se pone Adentro de una chanchita Que va a crecer Y va a ser un chanchito Con esos retrovirus Inactivados Y no fue uno Sino que 15 Los chanchos Clonados La primera Piara de cerdos Sin parásitos Genómicos Con lo cual Los órganos De ese chanchito Tienen menos posibilidad De Traspasarse Secuencias genéticas Del cerdo Al humano En Chile Hay 1876 Personas Que esperan Un trasplante Riñón Hígado Corazón Y pulmón Son los órganos Más requeridos Quizás Estos animales Se conviertan En la clave Para salvar vidas Humanas Tenemos que pensar Que ese riñón Que vamos a poner Ya no va a tener Un rechazo hiperagudo No va a tener Los virus Pero va a tener Todas las otras Complicaciones Que puede tener Cualquier trasplante Como los que hacemos Hoy en día De un humano A otro humano Faltan tantos Transplantes Que la gente Los humanos Hoy día No lo quieren hacer Y si hay otras Alternativas ¿Por qué no? Si tuviese la necesidad Yo creo que sí Si la medicina Avanza a ese punto En que Se transforma En una En una práctica Segura Eh Sí Entonces me dan Todas las garantías Yo digo Sí, yo creo que sí Si no hay No tenía otra opción De cerdo Uf Súper difícil la pregunta No lo sé Si nadie me da Nada Nadie me aporta O sea O mi hijo se está muriendo Yo lo acepto A mí me parece Que aunque sea similar Igual no es lo mismo La constitución De una persona Con un cerdo O sea Perdonada Pero esa es mi impresión Hay que probar Hay que probar Se puede experimentar Con la vida humana Esto es un gran progreso En el tema De los trasplantes Y de la escasez De órganos Y yo creo que Si es que las cosas Siguen En las próximas décadas Podríamos vivir Un auge En lo que son Los senotrasplantes Los trasplantes Desde animales Al ser humano Cerdos Modificados Genéticamente Clones Una posible solución Para mitigar La ausencia De donantes Que mata A 22 personas Cada día En todo el planeta No esconder la cabeza Sino que ponernos Manos a la obra Así enfrentó Esta mañana La presidenta Michelle Bachelet El alarmante aumento En el contagio de Sida En nuestro país La mandataria Inauguró un servicio De atención primaria De urgencia De alta resolutividad En la comuna De Recoleta Que va a beneficiar A más de 90.000 personas Y cuya implementación Significó una inversión fiscal De 1.200 millones de pesos Allí Michelle Bachelet Se refirió Al aumento En la cifra De contagiados Con el virus Del Sida En Chile En los últimos 6 años Los casos Han subido En 66% Esto es De 2.900 Contagiados A 4.900 Que están confirmados Revisemos las declaraciones De la presidenta Es la confianza De contar con un sistema De salud Capaz de responder Ante la contingencia Ante los desafíos De salud pública Como estamos haciendo Con el aumento De casos de VIH Sida No esconder la cabeza Sino Para ponernos manos A la obra Con más prevención Con más información Con más facilidad Para realizarse los exámenes Y eso se puede hacer En los SAR En los SFAM En los hospitales La justicia de Alemania Condenó a 5 años Y un día De cárcel Al doctor Harmut Hopp Ayudante de Paul Schaeffer En la colonia Dignidad Esto por los casos De abuso sexual Que fueron cometidos En nuestro país El médico Había sido condenado Ya en Chile Por ser cómplice De 16 abusos Contra menores Ocurridos en Villa Baviera Sin embargo En mayo del 2011 Se fugó Por un paso No autorizado Para erradicarse En Alemania Después de su huida La Corte Suprema Emitió una solicitud De captura internacional En el año 2014 Y se pidió también A los tribunales alemanes Que Hopp Cumpliera su condena Pedido que entonces Fue recogido Por la Fiscalía Del país europeo Y ahora por la segunda Corte criminal De la ciudad de Krefeld La sentencia Estipula que el tribunal Tiene la facultad De convertir La sanción extranjera O sea Chilena En una pena De prisión De 5 años Y un día En Alemania Pero tras esta resolución Los medios De comunicación locales Están afirmando Que la defensa del médico Anunció que va a presentar Un recurso En contra de La decisión del tribunal Que fue conocida Este lunes Y revisamos información De servicio Porque el Ministerio De Vivienda Informó que Entre el 1 Y el 14 De septiembre Se puede postular Al segundo llamado De subsidio Para sectores medios Consiste en una ayuda Del Estado Que permite financiar Parte de la compra O construcción De una vivienda Más detalles Sobre este beneficio Los pueden encontrar En nuestro portal De noticias 24horas.cl Y quedan poquitas horas Solo hasta esta Medianoche Para nominar A ese profesor Que marcó sus vidas Cambió sus vidas O está cambiando La vida de sus hijos Lo pueden hacer En www.gtpchile.cl Nominen A ese profesor O profesora Al Global Teacher Prize Chile 2017 Van a reconocer Ahí a los profesores Más inspiradores De nuestro país Y la idea Es encontrar Cinco finalistas Que nos van a representar En el Global Teacher Prize Mundial Conocido como El Nobel De la enseñanza Terminamos aquí Las noticias Muchas gracias Por habernos acompañado Y que tengan Un excelente día Feriado mañana Que estén bien Gracias por ver el video